La idea era mostrarles un par de proyectos inmersivos que se vienen desarrollando en la universidad desde hace tiempo y que se vienen desarrollando a partir de la iniciativa de distintos docentes e investigadores de la universidad con participación de estudiantes también. Uno tiene que ver con Antártida, tiene que ver con un viaje a Antártida para probar algunas cuestiones que los científicos hacen allí y otro tiene que ver con el Atlántico Sur, como mostrar una isla, una isla que no representa ninguna en particular y representa a todas con intervenciones relacionadas con los pueblos originarios y con toda esta temática inmersiva que es una nueva metodología que estamos utilizando tanto para los proyectos y también para desarrollar en la educación. Nos permitió conocer dos proyectos que son interesantísimos, que nos permiten entregarlo a la Antártida y a nuestra historia de Tierra del Fuego y la verdad que sorprendido porque uno no estaba acostumbrado a todos los trabajos de realidad virtual y al trabajo interdisciplinario que están haciendo los profes y la gente de la universidad. Así que un lujo haber sido invitado y realmente muy contento con la labor desarrollada que va a servir seguramente para todos los alumnos y para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que puedan acceder a algo tan interesante y a conocer lugares a través de la realidad virtual que de otra forma muchos de nosotros no podremos conocer. Es nuestra universidad, es nuestra casa y podemos ver allí el trabajo que desarrollan y cómo se va poniendo en valor toda la cosa nuestra, ¿no? Porque lo que están mostrando son parte de nuestra historia, parte de nuestra geografía y eso es muy importante porque alguien quiere, quiere lo que se conoce, lo que no se conoce uno no aprende a quererlo. Y la verdad es que estamos extasiados con el desarrollo que ha realizado la universidad, con fondos propios, con profesionales propios, con profesores. Así que estamos conociendo esta experiencia inmersiva, pudiendo utilizar las distintas herramientas, defendiendo también la universidad pública en momentos en donde se hace tan complicado tan complicado con tantas políticas nacionales que constantemente le están atacando. Yo había visto y había usado lo que es esta realidad virtual que hoy están haciendo, pero realmente el desarrollo que han hecho en la UTDF, la verdad es fantástico este proyecto de la Antártida, de poder recorrerla, de tener esta posibilidad, la verdad que me pareció algo sumamente positivo y prometedor el trabajo que se está haciendo dentro de la universidad. Además teniendo en cuenta, por supuesto, lo que significa tener en Tierra del Fuego una universidad pública, una universidad pública hoy que tenemos que estar todos pareciera otra vez defendiendo lo que pensamos que ya no hacía falta, que ya era una idea ya que no se discutía. La verdad que en estas épocas que estamos pasando, ver lo que produce una universidad, lo que hace una universidad, lo que integra, que todos los vecinos y vecinas tengan esta posibilidad hoy en Tierra del Fuego es importantísimo. Y ver los resultados del trabajo que se hace en la universidad me parece algo maravilloso. Así que contento de la invitación, muy comprometido para seguir ayudando a que esto siga funcionando, a que tengamos una casa de altos estudios como esta y que todos nuestros jóvenes puedan seguir formándose. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un ambiente fueguino, quizá en los repositorios internacionales se encuentran árboles, pero no son lengua, se encuentran hojas, pero no son hojas de lengua. Entonces, al generar todas esas cosas, uno las pone a disposición también para que todo el mundo que desarrolle este tipo de actividades inmersivas pueda utilizar esas herramientas y para nosotros es fundamental que las instituciones, otras instituciones de la provincia, conozcan estos desarrollos que nosotros hacemos y piensen quizá cómo poder interactuar, cómo poder mejorar, cómo poder aportar a este tipo de acciones. Gracias.